Bien, son las 12.36 minutos, estamos hablando con la doctora Soranin Hernández, jurista venezolana. Vimos lo que ocurrió, vimos la actuación de la Unión Europea, vimos lo que dijo Guaidó, pero hay como una especie de apatía, como que no hubiera voluntad política de ir más allá de manifestar una solidaridad. ¿Qué piensa la doctora Hernández al respecto? Bueno, ciudadanos, considero que quizás esa voluntad política no se transmite mediante actos políticos, por ser un poco redundante. Yo sí considero que los estados de la comunidad internacional se están comprometiendo con otro tipo de acciones, como por ejemplo, nosotros hemos solicitado, les voy a decir, un modelo de cooperación que quizás pudiera ser efectivo en el caso del inicio de la investigación sobre la situación en Venezuela. La Unión Europea tiene un acuerdo de cooperación en lo judicial y en lo penal con la Corte Penal Internacional y nosotros hoy hemos, bueno, recientemente hemos solicitado al Parlamento Europeo que traslada al Consejo de la Unión Europea, recordemos que estamos hablando de 27 estados miembros de la Unión Europea que impulsan el trabajo de la Corte Penal Internacional para que no solamente vea los casos que están en situación de examen preliminar, sino insta a la Corte Penal Internacional a ser más activa y a los estados miembros para remitir más situaciones allá donde se han cometido violaciones de graves derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Aun cuando nosotros pensamos que la Corte Penal Internacional no tiene lazos procesales mediante los cuales presionar para que, mire, tiene que haber inicio de una investigación en dos, tres, cinco o seis días o seis, siete semanas, si existe una serie de instrumentos internacionales mediante los cuales se puede presionar para que rinda cuenta de que, porque... ¿Cómo cuáles, doctora? ¿Cómo cuáles? Bueno, justamente el día de hoy yo le hice llegar a usted un petitorio en el cual nosotros hacemos, instamos a que se aplique el acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y la Corte Penal Internacional. Ese acuerdo data del año 2006 y también tiene un plan de seguimiento. Ese acuerdo celebrado entre la Unión Europea y la Unión Europea representa 27 Estados miembros. En ese acuerdo se establece una serie de disposiciones mediante los cuales ambas partes se comprometen a colaborar en el inicio de exámenes preliminares, inicio de investigación, en la custodia de pruebas, de testimonios, de inclusive coadyuvar a través de equipos ad hoc en el caso de que la Corte requiriera un apoyo de grupos colegiados para poder llevar adelante este tipo de trabajo que lleva muchísima investigación, análisis, traducción. Nosotros nos preocupamos en mayo de 2020 cuando la fiscal de la Corte Penal... Bueno, precisamente dentro de este contexto y ahí venía mi siguiente pregunta, la petición a la Unión Europea sobre la Corte Penal y Venezuela, en el sentido de que no hace nada la fiscalía, ¿no? Correcto. Así mismo es. Nosotros estamos instando al Parlamento Europeo que exija o inste a la Corte Penal Internacional y ya no es solamente un petitorio de carácter político, es que existe un acuerdo de cooperación y en ese acuerdo de cooperación se establecen una serie de mecanismos, acciones. La fiscal, como bien le decía anteriormente, Ciudadanos, la fiscal en mayo de 2020 trasladó a un eurodiputado del Parlamento Europeo dos cuestiones que nos causaron muchísima preocupación. Uno, que pudieran concurrir la situación Venezuela I y la situación Venezuela II. La situación Venezuela I es la que hemos estado impulsando la remisión de seis estados partes, el trabajo del secretario Luis Almagro, el trabajo de la doctora Tamara Azul, el trabajo del doctor William Carden, el trabajo del doctor Juan Carlos Gutiérrez, el trabajo del embajador Víctor Rodríguez Sedeño, el trabajo inclusive del embajador Diego Arria, el trabajo que hemos estado impulsando muchísimos otros abogados, defensores de derechos humanos, ONG, y en lo particular mi persona que ha estado trabajando con la Comisión Venezolana para la Justicia Penal Internacional. ¿Qué sucede? Hay otra nueva situación que ha sido remitida por parte del gobierno de Nicolás Maduro y la fiscal dijo que pudieran concurrir ambas situaciones. Nosotros consideramos que esto pudiera crear una dilación procesal injustificable. Por otra parte, también la fiscal dijo en mayo de 2020 en el Pleno del Parlamento, cuando se le estaba interpelando, que el ingente de documentación que recibe su oficina en idioma español pudiera también estar generando mucha demanda de recursos para su traducción. Nosotros le decimos a la fiscal de la Corte Penal Internacional que el acuerdo que la Corte Penal Internacional firmó con la Unión Europea contempla entre sus acciones crear comités ad hoc de grupos colegiados altamente cualificados entre los que pudieran estar juristas, profesores de derecho internacional, abogados, defensores de derechos humanos, ONGs, inclusive expertos forenses, es decir, un grupo altamente cualificado para coayudar y ayudar en el proceso de... ¿Tarde o temprano terminará que hacerse en un periodo de transición de Venezuela la cooperación internacional dentro del contexto, del marco referencial que usted está hablando tendría que ayudar enormemente? Claro, es que no hay, lo que pudiéramos decir nosotros un poco más en criollo, no hay excusa para decir es que no tengo tiempo, no tengo recursos, no se dan las condiciones, no tenemos, los elementos contextuales no concurren, no, sí concurren. Se lo ha dicho el alto comisionado de los derechos humanos, ya son tres altos comisionados de derechos humanos. Se lo ha dicho el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Se lo ha dicho un grupo colegiado de profesionales que han introducido documentación, ya no solo escrito testimonio, hemos enviado exámenes forenses. Es decir, no hay excusa porque inclusive la Unión Europea es... El conjunto de los 27 Estados miembros a través de la Unión Europea son los que inclusive envían más presupuesto, más dinero a la Corte Penal para su operación, para su operatividad, disculpen, con lo cual no hay excusa para decir no tengo presupuesto, no tengo recursos. Esto es lo que nosotros estamos ahorita pidiendo, que se lleve esta petición al seno de la Unión Europea, al Parlamento, que lo haga llegar al Consejo de la Unión Europea, al Consejo de la Unión Europea, el presidente del Consejo de la Unión Europea firmó este acuerdo y está dentro de las disposiciones de este acuerdo, está preguntarle a la Corte que tiene que dar rendición de cuenta, tiene que explicar en qué estatus se encuentran los exámenes preliminares, por qué no se ha dado inicio a la investigación y nosotros en lo particular estamos pidiendo que se inste a la fiscal de la Corte Penal Internacional a dar inicio a la investigación. Por ello, tratando de enlazar todas estas cuestiones que quizás son muy tediosas, son muy técnicas, jurídicas, estoy tratando de ser lo más cercana posible, apreciada a Ciudadanos, lo enlazo con su pregunta original. ¿Hay apatía de parte de la Corte Penal Internacional? En lo personal, en lo particular, creo que no. Estoy convencida de que la Unión Europea, a través de sus 27 Estados miembros, está comprometida con la defensa de los derechos humanos en Venezuela. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también, a través de la Secretaría del señor Almagro, está comprometida. Hoy día también hemos recibido la posición técnica jurídica calificada de un grupo de expertos de la misión de la UNO. Es decir, toda la comunidad internacional está a favor de una solución para Venezuela. Y la solución para Venezuela viene por otorgar justicia a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, que se les repare. Que se les brinde la oportunidad de una nueva vida. Que se haga un proceso de transición. Nosotros no estamos en contra de un proceso de elecciones. Estamos necesitando que, por favor, se entienda. Lo que queremos y necesitamos es una depuración del registro electoral permanente, una elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral, que sea transparente y que en ese proceso de elección participen todos los actores políticos y de la vida nacional y que también haya observadores internacionales en ese proceso de elección. Y que cuando ellos estén, esas condiciones mínimas, pues hablaríamos de elecciones. Por lo tanto, nosotros estamos desde la Unión Europea, como siempre lo he dicho, en este exilio esforzado, siempre ajustado al derecho, exigiendo lo que corresponde. Y en esta oportunidad existe este acuerdo de cooperación. La fiscal de la Corte Penal Internacional tiene que rendir cuentas con base en ese acuerdo de cooperación, en ese plan de acción y decir por qué no ha dado inicio a la investigación sobre la situación de Venezuela. Bien, doctora, creo que ha quedado muy claro y esperemos que esto sea así, porque necesitamos esa cooperación internacional. Muchísimas gracias, doctora Sovarín Hernández. Volveremos a conversar cuando estemos más avanzados, porque esto va a continuar. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, ciudadanos. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Amén. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes. Recta final del programa. Recta final del programa.